Viernes Negro José Cruz, Yesenia Vargas, bendiciones, bendiciones. Origen del Viernes Negro, Dios mío, qué lío. Cuánta gente gastando su dinero hoy y haciendo fila y tantas cosas. Existen por lo menos tres teorías, tres teorías con respecto al Viernes Negro. La primera teoría es una teoría de origen católica. La primera teoría es una teoría de origen católico. Esta dice que como Jesús murió un viernes, lo que le llamamos Viernes Santo. El día que Jesús murió. Ese día. A la tres de las doce del día hasta las tres de la tarde. El mundo entero conocido alrededor de. Perdón, la Biblia dice que el mundo entero, pero el área circunvecina de Jerusalén. Se puso en tiniebla, tiniebla, se puso negro. Entonces esta teoría. Interpreta que Jesús muere un viernes a las tres de la tarde y como se puso todo negro. Entonces, en el siglo diecisiete, ellos comenzaron a llamarle ese día el Viernes Negro. Porque ese día el Dios, el Padre ofreció la más grande oferta que el mundo podía recibir. Escuché eso. Y por eso le llaman, le llaman el Viernes Negro. Ahora, la segunda teoría y no menos importante. Sucede aquí en los Estados Unidos de Norteamérica alrededor del año 1950. Se había programado un partido, partido terrible, entre dos equipos que tenían una gran rivalidad, una gran rivalidad. Dos equipos de fútbol americano. Eran el equipo del ejército y el equipo de la marina. Y esto se iba a llevar a cabo en Filadelfia. Pero se había programado para el sábado, después del Día de Nación de Gracia. Ahora, todos, todos los comerciantes de ese pueblo, de esa área, lo que hicieron fue que como estaban llegando muchas, 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 muchas personas, ellos descendieron los precios y las calles se llenaron de compradores. Y la gente compraron y compraron y compraron y eso se convirtió en un gran problema porque los policías tenían que trabajar una doce horas para poder controlar el tránsito y todo eso. Y ahí da origen para acá, para los Estados Unidos, según esa versión, el Viernes Negro, el Black Friday. Ahora, aquí viene la tercera. Y creo que tiene mucha importancia. Dios bendiga a esa persona que se han conectado y que no están empujando en la tienda hoy, Viernes Negro. ¿Ok? No. Están esperando el lunes cibernético. Alabado sea el nombre de Jesús. Están esperando por el lunes cibernético. Dios bendiga. Maestro Richa, dale aquí, muchas bendiciones. Escuche con atención esta. Escuche con atención. Esta sucede, o esta tiene su base, en Carolina del Sur. Carolina del Sur. Dios bendiga al doctor Israel Peña. Dios bendiga a Vanessa Luna. Esta tiene origen en Carolina del Sur. A finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. Esta teoría es bien interesante, bien interesante. Esta teoría lo que dice es que los grandes asentados, los grandes señores que manejaban a miles de esclavos, que tenían en su hacienda miles de esclavos. Lo que ellos hacían para esta fecha es que los esclavos que eran malos, que eran incorregibles, los esclavos que daban problemas, los esclavos que ellos no podían controlar. Entonces ellos lo que hacían es que después de acción de gracia llevaban esos esclavos al mercado. Y cuando un esclavo tenía el valor de 30 dólares, entonces ese esclavo ellos lo vendían en 20 dólares. Un ejemplo. Así que ellos bajaban el precio del esclavo en 30 por ciento y hasta 40 por ciento. Así que había intercambio de esclavos, pero nadie llevaba un esclavo bueno al mercado. Así que todo el mundo estaba llevando lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, entonces usted venía y tenía que pagar por un esclavo regular 60 dólares, 60 dólares. Entonces usted iba al mercado el viernes negro después de acción de gracia y lo conseguía en 20 dólares. Y usted decía Gloria a Dios te está ahorrando 10 dólares en este esclavo. Le lucho bien, pero cuál es el problema? El problema era cuando tú llegaba a tu casa con ese esclavo, porque lo que hizo el otro fue que te vendió un problema. Te vendió un problema. Entonces tú tendría que estar peleando con ese problema para controlar ese esclavo que era incorregible. Entonces de ahí nace la versión. De que de viernes negro después de acción de gracia le llaman viernes negro. Por qué? Porque vendían negro. El viernes después de acción de gracia. Así que hoy vendían negro y barato, negro, barato. No mire para acá. Yo estoy caro todavía. Pues yo vendía negro barato. Ahora eso negro barato se convertía en el dolor de cabeza. De dónde? De la hacienda, del hacendado, del capatá, de todo el mundo. Cuál es la aplicación que yo quiero traer hoy? En realidad con este asunto del viernes negro y específicamente de la compra de esclavos que daban problemas. Mira esto. Quizás tú no te preparaste para el viernes negro. Pero tiene una bendita tarjeta de crédito. Y quizás tú tienes buenos televisores en tu casa, buenos televisores. Bueno. Pero tú ves que van a poner un televisor de 300 dólares en 250 y tú. Sin necesitar el televisor, tú vas y metes la tarjeta por 250. Y llega a tu casa con el gran televisor, llega a tu casa con el producto que tú compraste porque lo viste barato. Pero un mes después, dos meses después. Te sucede lo mismo que al que compró el esclavo negro. ¿Por qué? Porque el esclavo negro le va a dar grandes problemas a quien lo compró. En este caso, el producto que compraste no te va a dar problemas. Quien te va a dar problemas es el banco de la tarjeta que usaste sin tener los fondos disponibles. Porque lo que hace el viernes negro, que es que es un día comercial, un día comercial que te obliga a comprar cosas que tú no necesitas y que tú no quieres. De hecho, te hace comprar cosas que tú nunca, que tú nunca las vas a usar. Nunca las vas a usar. Entonces, tengamos cuidado con esta fiebre del viernes negro. O sea, si tú no tienes nada que comprar, no salga el bendito viernes. No salga el bendito viernes. De este viernes que se ponga blanco. Déjalo que se ponga gris. Pero si sale de que aprovechar oferta, te van a pasar dos problemas. El primero te va a llevar un negro cabezón para tu casa. ¿En qué? En el pago de la tarjeta de crédito. Y el segundo, y no menos importante, va a estar endeudado. El viernes negro. Óyame, el viernes negro le trae unas grandes cantidades de deuda a todos los norteamericanos, en su mayoría. Pero mire qué cosa ahora. Mi República Dominicana también está celebrando el viernes negro. El viernes negro se celebra en la República Dominicana. Ellos están imitando el viernes negro. Y están allá en el viernes negro. ¿Qué le importa a ellos? Saber la historia del viernes negro. Que hay que comer pavo el jueves. Ellos no tienen que ver con eso. No comer pavo, no comer nada. Lo importante es el viernes negro. Viernes negro. Y llegan a la bodega, a los lugares. ¿A cómo fue que bajaron el romo? ¿A cómo fue que bajaron la cerveza? ¿Por qué? Porque viernes negro. Todos lo imitamos. Viernes negro. Es un dolor de cabeza. Viernes negro. Es un problema. Te he explicado tres teorías. Tres teorías. Tres teorías. La primera inventada por los católicos. Porque según ellos Jesús murió un viernes. Y de doce a tres de la tarde se puso todo negro. Todo negro. Y ellos dicen. A pesar de estar todo negro. En ese momento Dios estaba ofreciendo la mejor oferta al mundo. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga doctora Gina. Aleluya. Dios estaba ofreciendo la mejor oferta. Amén. Eso es en el caso de que Jesús muriera un viernes. Y si fue un miércoles. Y si fue un nueve. La segunda. La segunda. Ese gran partido de fútbol que se jugó en 1950. En Filadelfia. Entre la Marina y el ejército. Que una semana antes del partido. La gente estaba llegando. Y cormando todos los hoteles. Y todas las cosas. Entonces los comerciantes. Dieron. Ah pero vamos a aprovechar esto. Porque había una asociación de comerciantes. Y ellos lo acordaron. Y bajaron los precios. Y la gente salieron de ahí. De Filadelfia lleno de productos. Y a partir de ahí. Se siguió corriendo eso del viernes negro. Pero esta es importante. La última que te dije. La de los esclavos negros. Que los hacendados vendían los esclavos. Que le daban problema. El viernes negro. Lo vendían a bajo precio. Y la gente lo compraba. Lo que la gente no sabía era. Que comprando el esclavo. Se estaba llevando un problema para su casa. Y lo que tú no sabes. Que comprando el televisor de pantalla gigante. Teniendo una en tu casa. Ahora mismo buena. Te está llevando el problema. No en el televisor. No en el televisor. Sino donde. En la credit card. En la credit card. En la credit card. Deja que ese viernes se ponga blanco. Déjalo que se ponga blanco. Olvídate de ese bendito viernes. Espera el sábado. Espera el martes. Pero no te llenes de deuda. Porque es un día comercial. Es un día comercial. Para explotarte el bolsillo. Acabar con tu cuenta de banco. No caiga en eso. Por favor. No compre ese bendito esclavo negro. Que es lo que quiere su libertad. No lo compre. Tú no necesitas más esclavo. Ese esclavo te va a dar problemas. Muchos problemas. Bendiciones. Origen del viernes negro. Aprendan algo ahí.